Paro de Oriente, proyectos, balanzas y tareas. Aquí voy a resumir algunos que considero pertinentes. El primero y más importante de ellos era constituir un centro cultural donde tuviera cabida la convivencia en una zona marginal. Este primer objetivo se cumplió con bastante éxito. Uno de los puntos era impulsar modelos de capacitación no escolarizados proponiendo una oferta influyente y una opción formativa distinta. Esto nos colocó dentro de la educación no formal y ha permitido tres cosas. Algunas de ellas estaban contempladas en las metas, otras se fueron presentando. La primera es que los jóvenes que están fuera de las universidades tengan posibilidad de educación.